Como siempre, bueno, habéis puesto... parece que está demasiado claro, ¿no? Yo diría que faltan algunas cosillas que podríais haber puesto, algunas calificaciones y clasificaciones mejor. Bueno, tenéis como siempre mal el objetivo de consecución porque en el objetivo meta me ponéis que se gana cuando se consigue el máximo de puntos, pero no decís qué es lo que hace que se consiga el punto. Que es de verdad el objetivo de consecución, ¿vale? No lo ponéis. Luego, la descripción de eso, bueno, está aceptable, poquillas cosas, podríais haber puesto más cosas, ¿de acuerdo? Y lo de los movimientos, pues no lo veo muy claro, pero vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a ver qué es lo que hacen. Venga. Bueno, chicos, pues vamos a aplicar nuestro co-motor. Somos un pin a ejecutarlo. Nuestro co-motor, uno se llama Narco. Consiste básicamente en una carrera por equipo que tenemos que llevar la colchoneta de una forma que nosotros indicaremos hasta el que es lo que es de la pista jugosada, ¿vale? El que llega antes, pues tiene un punto. Cada cuatro carreras, por así decirlo, vamos a realizar una fase de acrofost. Que consiste, para el que uno lo sepa, en la que está a una ciudad, a mí, en fin. Que tenemos las figuras ahí puestas, ¿vale? Entonces ustedes elegís la que más os guste, en función de la puntuación que tienen y que creáis que seáis capaces de realizar en un tiempo determinado, que van a ser aproximadamente tres minutos, y nosotros luego le daremos si seáis capaces de realizar, le daremos la puntuación o no. ¿Vale? La puntuación la vamos a ir llevando a partir de las estafetas, vamos colocando los aros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a realizar distintas tandas, ¿vale? En la primera tanda os diremos una serie de variantes que tenemos. Por ejemplo, si decimos, o rey pelé, os tenéis que llevar la colchoneta con uno montado encima y el resto la tenéis que llevar, ¿vale? Así es la carrera. Si decimos otra cosa, pues tenemos distintas formas, ¿vale? Las variantes las vamos diciendo antes de empezar cada tanda. ¿Habéis entendido? Gracias. 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 Bueno. Eh. Vamos a ver. Eso que. Eso que. Controlar las trampas. Que mucho tramposo. ¡Vamos! 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 ¡Ganamos por Feta! ¡Ganamos por Feta! ¡Ganamos por Feta! ¡Ganamos por Feta! Venga, vamos, que aún podéis ir con más ímpetu. Ahí, con más ímpetu eso que se vea. Ahí, ahí, bien, 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 bien. Venga, que no seáis los últimos, que aquellos. Venga, vamos. Siguiente palabra, no mirad al tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Grupo 2! Bueno, toda la fecha se la acercó, la primera pintura ahí. ¡Gracias! 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 ¡José Carlos! 3, 2, 1, 10, claro, claro. ¡Gracias! La segunda palabra, el botán, el grupo tiene que colocar las cuatro botas encima de sus 8 metas y transportarla al igual que A, y de vuelta. La siguiente, su, la alumna, al igual que el chino, la de meditación va a tener que realizarse haciendo su. La siguiente, la cadena, los manos, ganchar y la cadena, el último pasa la cuartoneta, y va a ir pasando por su vez, el último pasa primero, ya se va a ir pasando, ¿vale? El surf, el surf ¿Tenéis que arreglar la palabra? No, 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 no Repite la palabra, no, no La escondida dos, uno se coloca encima Los demás se están tirando Que no caiga Cuatro pelotas encima de la cuartoneta Surf, desplazarse en la secundaria Es decir, surf, jugando el fusillo Haciendo un surf, la cadena humana Los deducos se colocan En la segunda cadena, el último Pasa la cuartoneta Pasa la cadena Y pasas el primer Así que el siguiente, ¿vale? ¿Cállate un poquito de detrás de la lata? Sí, señor, que ya funciona ¡Ale, pues, con batalla, la presión para acá! ¿Dónde está el chico? ¡Con batalla, la presión para acá! ¡Que no caiga! ¡Gracias! ¡No se puede caer, eh! ¡No se puede caer, eh! ¡No se puede caer! ¡No se puede caer! ¡No se puede caer! ¡Eeeh, se puede caer! ¡Gracias, no se puede caer! ¡Nooo! ¡Iii... ¡Ya, macroecy! ¡Uuuuh! ¡Uy! 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 Lo que te da es que si hay al que van a entrar a nuestro hijo el hijo no se quede porque el hijo puede del principio, ¿vale? ¿Y le metes el coche reto? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Si! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Greenボto deislas ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡E動's Un saludo, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Subimos arriba de la entrada, estamos arriba, más alto, más alto. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos saltar, no se caen en el piscata. ¿Eh? ¿Esa no hace que tienen piscata? ¡Mala suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!